Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Estamos de regreso. Gracias mil por estar con nosotros, por acompañarnos como cada día y formar parte de nuestra familia. A ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares, porque nos ven en redes sociales, en YouTube. Muchas gracias realmente por sumar a la familia de Chincha TV. Vamos a continuar en este nuevo bloque informativo y ahora les vamos a conocer que el día de hoy, en horas de la mañana, se han venido instalando paneles solares por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha en diferentes arterias de nuestra localidad. Obviamente, esta es gestión de la Municipalidad Provincial de Chincha. Vamos a ver lo que se realiza por parte de la Comuna Provincial en la ubicación de paneles solares. Buenos días para toda la provincia de Chincha. Nos encontramos en la carretera hacia Cruz Blanca, donde en estos instantes se viene realizando la instalación ya de los paneles fotovoltaicos por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha. Este proyecto de mejoramiento de la iluminidad aquí en estos sectores. Como vemos, esto solamente carga con la radiación solar para así brindar una mejor seguridad a la población chinchana. Bueno, debemos recordar que eso también se ha venido instalando en lo que es la Avenida Victoria, el San Irenponte y otros sectores de nuestra provincia de Chincha, donde ya a estas horas de la mañana vemos como la empresa contratista viene realizando la instalación de los paneles fotovoltaicos, estos paneles solares que solamente cargan con la radiación solar para brindar una mejor seguridad en horas de la noche. Debemos recordar a la población chinchana que también en otro proyecto muy aparte también se viene realizando y se han instalado los paneles fotovoltaicos en los que son los bulevares que se encuentran a los alrededores de nuestra plaza mayor de la provincia de Chincha, pero también así brindar seguridad a los visitantes, que son las personas que vienen a disfrutar de un día de esparcimiento en nuestra plaza mayor. Es por ello que el burgo maestro, el ingeniero César Carranza Falla, preocupado por también la integridad y sobre todo por bajar los índices de seguridad ciudadana en nuestra provincia de Chincha, viene realizando la instalación de estos paneles solares. Este es el segundo proyecto que se viene realizando con la instalación de estos paneles fotovoltaicos que ya en distintos sectores de la provincia de Chincha se ha instalado para poder así brindar mayor seguridad a la población chinchana. Vamos a tratar también de conversar con el ingeniero César Carranza Falla, quien se encuentra presente supervisando esta instalación de estos paneles fotovoltaicos. Vemos cómo el personal ya responsable de la empresa contratista viene realizando la instalación de estos paneles solares. Nos encontramos en estos instantes en la carretera hacia Cruz Blanca donde se viene realizando la instalación ya de estos paneles solares. Vemos también vecinos quienes se encuentran aquí espectando la instalación de estos paneles solares para así tener mayor seguridad en horas de la noche. Vemos también que vienen ya deshidriendo los paneles para poder realizar la instalación correspondiente. enviante el último en lasíamos de hablar con la instalación. Quede. Vemos también que las malas mismas estéticas portales. Vemos también que chines que visiten muchos carreras, De acuerdo. Abriano. Subtrent. Ahí vemos el panel solares que se va a estar instalando aquí en este sector. De esta manera se viene realizando esta instalación de estos paneles solares aquí en este sector de la carretera. Cruz Blanca, donde ya la empresa Contratista viene realizando la instalación de estos paneles solares. Gracias. 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 Vamos a escuchar lo que dice el alcalde provincial César Carranza Falla. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Hoy se viene realizando ya desde algunos días esta instalación de paneles solares en este segundo trayecto ya. Como estamos, muy buen día. Un gusto que nos acompañe. Efectivamente estamos verificando la instalación de la segunda parte del proyecto de iluminación de las principales avenidas y vías de la ciudad. Estamos en este momento en el sector de dos puentes. Se continúa obviamente la iluminación desde el sector de Cruz Blanca y estamos avanzando hacia el sector de Pilpa para cruzar obviamente calle Lima, calle Grau, hacia la Panamericana, ¿no? Ingeniero, justo como usted lo anunciaba en anteriores meses, antes de la fiesta de Chincha quería tener la mayor parte de la provincia iluminada y sobre todo para brindar mayor seguridad a la población. Efectivamente, bueno, no es solamente un plan de ejecución sino que de manera ordenada estamos cumpliendo las distintas etapas que tenemos planificadas. Fíjese que de alguna manera ya estamos terminando de ejecutar el proyecto de cercado que ha sido un proyecto grande y complejo. Estamos terminando también el proyecto de Tupac. De manera adicional en este minuto estamos procediendo a la segunda parte de iluminación de la ciudad. Se ha empezado la intervención de calle Colón que va a ir desde obviamente la promulgación del Coliseo hacia la Plaza de Armas y estamos haciendo las coordinaciones de campo. Las coordinaciones de campo para poder evidentemente intervenirnos. Se nos cruza con las actividades de fiesta de la ciudad. Todo el pintado y señalización de cercado. Estamos continuando con poder arreglar de manera adecuada el polideportivo de Tupac Amaro V que la verdad que era una tragedia como estaba. Y estamos empezando la próxima semana el mantenimiento del polideportivo de Tupac Amaro V que en realidad está en bastante buenas condiciones pero teníamos ahí a la Contraloría. Así que había que hacer una distinción administrativa porque es parte de nuestra responsabilidad de convenio. Así que la municipalidad ha alquilado una casa que reúne las condiciones y características que necesitan ellos para operar. Ya nos pusimos de acuerdo. Ellos se han mudado en las semanas pasadas. Y estamos ya procediendo obviamente a darle el mantenimiento adecuado para antes de inicio de verano poder tener esa infraestructura en condiciones adecuadas para uso de nuestra población. Y sobre todo Ingeniero que también usted siempre también buscando la mejora en lo que es el corazón de la provincia en nuestra Plaza de Armas. También se viene realizando a la par lo que es el mantenimiento de los bulevares donde también se ha instalado lo que son paneles solares. Bueno, los bulevares eran un tema crítico por distintas situaciones de uso, sobre todo Boulevard Maco Capac, costado de la iglesia. Así que se le están poniendo cámaras, se le está dando mantenimiento a la parte de piletas e infraestructuras. Se ha tratado de embellecer un poco el uso y la parte más importante se está iluminando de mejor manera. De manera adicional hemos conversado con el padre en la parroquia para poder intervenir obviamente en la parte del frontis de la iglesia que le corresponde a la iglesia y poder de alguna manera arreglar la parte de accesos, escaleras y la parte frontal. Lo vamos a hacer después de la fiesta de Chincha antes del verano y poder intervenir la plaza y completarla de manera adecuada. De manera paralela también estamos interviniendo otro sector que es bastante crítico, que le corresponde en realidad a Grosio Prado, que es el acceso de techo propio como lo conocen los chinchanos, que conecta evidentemente del sector de Balcón hacia Pueblo Nuevo por el sector de Grosio Prado. Ese es un proyecto que lo va a intervenir la provincial y en la próxima semana vamos a dar inicio también a esas labores. Ingeniero, en transcurso de las semanas que han pasado se han adquirido 200 contenedores que ya se han venido distribuyendo en diferentes sectores de la provincia, pero todavía vemos que hay vecinos que no se suman al cuidado de la ciudad. Ahí sí voy a invocar un poco la responsabilidad y obviamente el amor de Chincha que a veces decimos tener, pero lo expresamos poco. Esto se tiene que construir todos los días, se tiene que demostrar todos los días y de alguna manera la responsabilidad que tenemos de compartir, convivir, vivir en mejores condiciones, la invoco siempre, tenemos que de alguna manera no solamente tenemos la responsabilidad de pedir y exigir cosas, sino también de alguna forma tratar de colaborar en el esfuerzo que se hace de vivir mejor, de tener mejores condiciones de limpieza, mejor ornato y poder ordenar una situación que es crítica para todos porque es algo que tenemos que corregir de mejor manera. Ingeniero, volviendo un poco a lo que son los paneles solares, en horas y en la noche hemos podido ya apreciar una mejor visibilidad en estos sectores donde los propios vecinos, bueno, agradecen en este caso porque eso será un poco crítico por el tema de la seguridad ciudadana. Mire, la percepción de seguridad es una situación que en el país de alguna manera está reflejando una de las principales preocupaciones de todos nuestros ciudadanos y entenderá usted que la percepción de seguridad en la noche es una de las situaciones más críticas, es algo que la policía nos estaba pidiendo, nuestros ciudadanos ni lo mencione, era casi una exigencia, así que esto es un plan de ciudad de tratar de iluminar de mejor manera obviamente los principales puntos críticos, las principales avenidas que es un poco el trabajo en el que estamos y de alguna forma tratar de que nuestros ciudadanos tengan evidentemente las condiciones para tener una percepción de seguridad mejor en todos los niveles. Ok, Ingeniero, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí estaba el alcalde dando a conocer en detalles los pormenores del trabajo que ha realizado, que realizará y que pronto también va a ejecutar don César Carranza. Ya lo saben, entonces hay que trabajar, hay que seguir, ¿no? Porque una persona dijo por ahí, a mí nadie me va a comer, tengo que trabajar. Y es cierto, claro, todos trabajamos para poder subsistir. Las autoridades trabajan también, porque ellos tienen que hacer las obras, obviamente, porque nosotros los hemos elegido como alcaldes. Señores, no hay tiempo para más, queremos agradecerles por la sintonía. Hay un número de WhatsApp que aparece en sus pantallas, anótelo, porque en cualquier momento puede suceder alguna emergencia, algo que ocurra y usted puede contactarse con nosotros y lo podemos ayudar, transmitiendo en vivo, haciéndole caso a su denuncia o denunciando algún hecho que ocurre en el momento. Mañana, tarde o noche. Este número de WhatsApp está activado a las 24 horas del día y usted puede ser protagonista de la noticia con nosotros. Ahí aparecen pantallas. De otro lado, les comunico que Visual Creativa la Academia está brindando talleres de oratoria y liderazgo para niños, jóvenes y adultos. Ya lo sabes, puedes perder el miedo, obviamente, desenvolverte en un espacio único con la gente a la que les vas a comunicar el mensaje. En Visual Creativa la Academia tienen maestros titulados. Ubícalos en calle Grado 547 en el primer piso o al WhatsApp 985-354-696. Ahí está Visual Creativa la Academia y su taller de oratoria y liderazgo. Ya lo sabes. En Visual Creativa aprende a perder el miedo con la oratoria y el liderazgo. No hay tiempo para más. Queremos agradecerles por la sintonía. Nos reencontramos el día de mañana con más información. Quédese disfrutando de nuestra variada programación. Hasta entonces. Permiso. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Ad quoting, cometas que Cuba, por imposible deinar a tu salud. Esas circunstanles a tu salud. Av la providers. Exactamente-se con mysonos en la vida многa pero la situación social. A tu salud. Estas circunstanles a tu salud.